Gracias, presidenta. Señorías, observen estas fotos. Les puede parecer Irak, Afganistán o Siria, pero esto es el barrio de la uva de Hortaleza. Y esto es indigno, señorías. Es indigno que en la... Es indigno que en la capital de la cuarta economía de la zona euro sigan existiendo estas cosas, sigan ocurriendo estas cosas. Porque además es algo que viene ocurriendo desde hace 23 años. El barrio de la uva de Hortaleza surge en la década de los 60 para dar salida a las necesidades urbanísticas del momento provocadas por el creciente chabolismo procedente del éxodo rural a las grandes ciudades. Las expropiaciones por las propias necesidades de crecimiento urbano, la M30 y demás. Se proyectan realizar seis uvas, unidades vecinales de absorción, en la periferia de Madrid. Fuencarral, Hortaleza, Canillejas, Vallecas, Villaverde y Pan Bendito. Convivientes de este tipo social y renta limitada, destinadas a alojar temporalmente hasta cinco años a estas familias. Y realizadas con materiales constructivos desmontables. En Hortaleza, al contrario que en Fuencarral o en Vallecas, el sistema finalmente adoptado fue el tradicional, acero y ladrillo, para que una vez pasados los primeros cinco años y resuelto el chabolismo pudieran quedarse en un carácter semipermanente y sirviesen para familias de realojo temporal por problemas de vivienda, pendientes de reparación, demolición y demás, permitiéndose así la reconstrucción de importantes sectores de la capital. Pero resulta que no fue así. Las viviendas quedaron adjudicadas definitivamente a sus ocupantes, mediante contrato mixto de arrendamiento con opción a compra, por un periodo de hasta 50 años. La calidad de las nuevas viviendas era muy deficiente. Se habían realizado con un presupuesto muy bajo y en un tiempo récord de tres meses. Casas cuya superficie apenas superaba los 40 metros cuadrados, con techos de poco más de dos metros de altura y tejados de chapa. Todo ello para familias en su mayoría numerosas. Antes de entrar a vivir había calentadores de agua, no había calentadores de agua, no había aceras. El alumbrado era muy pobre y ni siquiera lo había entre bloques. Los patios no estaban pavimentados, los corredores abiertos eran transitados continuamente por todo tipo de viandantes sin privacidad alguna. Todo esto en lugares como los que he enseñado de las fotos, todo esto sigue estando igual. Poco a poco se fue dotando el barrio de servicios, transportes, comercios, aceras y aparcamientos, principalmente a raíz de las luchas vecinales de las vecinas y vecinos. Pero la mala calidad de los materiales empleados, la falta de mantenimiento por parte del Instituto Nacional de Vivienda y después del IBIMA, y el paso de los años empezó a causar un grave deterioro a las viviendas. En el año 89, tras varias consultas realizadas entre los vecinos del barrio y numerosas reuniones con el IBIMA, el barrio entra a formar parte del proyecto de remodelación de los 11 barrios, aprobándose por el Consejo de Administración del IBIMA en diciembre del 93, hace 24 años ya casi, empezándose así con la remodelación del barrio de la Uva de Hortaleza. Se traza un plan especial de remodelación interior, conocido como PERI, que se aprueba provisionalmente en el 95 y definitivamente en el 98. En el 2002, el IBIMA presenta el plan parcial, una modificación del anterior plan, para dar desarrollo a la zona central del barrio, que se aprueba definitivamente en septiembre de 2007. Entre el 93 y el 2016 se van entregando muy gradualmente, por falta de recursos la mayoría de las veces y por los demás problemas que luego comentaré, las viviendas de las distintas promociones del plan. Hasta el año 2009, y una vez aprobado el plan parcial, no se adjudica el proyecto para la urbanización del barrio, lo de arreglar las aceras, los barrizales y demás, por lo que hasta esa fecha, tan solo según se iba entregando una fase, se realizaba el proyecto de urbanización de la misma y se licitaba la obra. En la actualidad, de cara a terminar con el realojo de todas las familias, están pendientes tres promociones, por un total de alrededor de 280 viviendas. Por último, quedarían pendientes para la remodelación completa del barrio otras dos promociones por número total similar de viviendas. En cuanto a la urbanización del barrio, ésta también sigue pendiente, en parte de resolver problemas técnicos de coordinación con la Administración Municipal, la anterior, y con Telefónica, y en parte de la licitación de varias obras de las tres últimas fases del proceso de urbanización. Por último, el retraso evidente en la remodelación del barrio y en la reubicación de los vecinos, procesos que se vienen alargando desde hace 23 años, ha causado una grave desigualdad entre los vecinos, dándose la circunstancia de que unos, habiendo sido reubicados en nuevas viviendas, ya han podido optar a la compra de la misma, mientras que otros todavía no tienen fecha de reubicación porque ni siquiera están construidas las viviendas donde realojarles. Aquellos que están pendientes de ser reubicados pueden ver frustradas sus expectativas al fallecer el titular del contrato de arrendamiento si previamente se produjeron dos subrogaciones por sucesión, en especial cuando en los casos en los que se cuenta como subrogación la producida entre cónyuges que formaban parte de la originaria unidad familiar que fue reubicada en el 63 en el barrio de la UBA y esto resultado de la normativa anterior a la democracia que no consideraba esto una subrogación como tal. Igualmente, aquellos llamados a subrogarse en los derechos del anterior titular pueden ver frustrada su expectativa tan solo por contar con un inmueble en propiedad en cualquier lugar del territorio nacional, algo que evidentemente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que te digan que no puedes acceder a la propiedad de esa vivienda en la UBA de Artaleza porque tienes un piso humilde en el pueblo donde sea y por eso no puedes acceder a la propiedad de esa vivienda. Todo lo anterior a resulta es de la aplicación de las normas reguladoras del arrendamiento vigentes en el 63 que como todas y todos sabrán ha sido reformada muchas veces desde entonces y también como resultado de derechos posteriores, de decretos posteriores que regularon deficientemente esta cuestión. Por todos estos motivos y para acabar de una vez con esta realidad sangrante que lleva durando 23 años planteamos esta proposición no de ley con un objetivo sencillo que es poner las bases políticas para que en un proceso posterior que es el que dará firmeza a lo que se saca adelante como son los presupuestos y la ley que la acompaña poder conseguir tres cosas muy sencillas. Los recursos necesarios para que de una vez se puedan acometer las obras de construcción de los bloques que faltan y de urbanización del barrio que puede ser en un marco plurianual en lo que queda de la presente legislatura pero que se tiene que buscar como solución pensamos en esta legislatura como objetivo razonable dado que lleva 23, 24 años ya el tema pendiente. La segunda cuestión sería modificar las normas reglamentarias que generan trabas administrativas y dificultan el reconocimiento y disfrute de derechos adquiridos con total seguridad jurídica es decir, que desde el antiguo IVIM ahora a UBS se pueda reconocer una tercera subrogación sin que esto sea un problema y asegurar que las normas de arrendamiento urbano que se apliquen sean las modernas y no las del 63 así como las demás trabas administrativas que pueda haber al respecto. Y en último lugar asegurar una mejor coordinación entre la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras la Agencia de Vivienda Social y el Ayuntamiento de Madrid para facilitar la tramitación administrativa y la ejecución material de todas las obras de construcción y urbanización del barrio. Bien, respecto de esta PNL la única enmienda que hemos recibido es una del Partido Popular que lo que plantea es cambiar el tenor de la PNL para decir que lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. Pero es que lo que se ha hecho hasta ahora pues hace que esto siga así 23 años después. Entonces evidentemente no es ninguna solución y para decir que se sigan haciendo las cosas como se vienen haciendo pues no sacamos PNL, simplemente decimos que seguimos como siempre y no nos pronunciamos al respecto. Por parte de los otros dos grupos no hemos recibido enmiendas, por parte del Partido Socialista entendemos que apoyarán y por parte de Ciudadanos está por ver. Me dice el señor Veloso que sí, lo cual me alegra muchísimo. Simplemente por eso, porque de lo que se trata no es de especificar ya la solución, se trata de plantar la base política para que en el marco de los presupuestos de este año con una visión plurianual y en la ley de acompañamiento para las medidas legales y administrativas que hagan falta para asegurar la transición al cumplimiento del derecho a la vivienda digna y adecuada de las personas que vivan en este barrio, se pueda sacar todo esto adelante. Señores del Partido Popular, hay una novela de John Steinbeck que se llama Las uvas de la ira, a lo mejor la conocen, es del año 39, y una película que se rodó en el 40 de John Ford con el mismo nombre. Esta novela y esta película relatan también las vivencias de familias norteamericanas que sufrieron lo mismo que los que se realojaran en la uva de hortaleza, que era el éxodo rural. Yo, en lo que queda del debate de esta PNL y en lo que quedará de debate de los presupuestos y la ley de acompañamiento, les invito a que vuelvan a ver esta película, que se den cuenta de lo que esto provoca en la gente que sufre las consecuencias de vivir en lo que ya a día de hoy son chabolas y lo que llaman setas en ese barrio, y que juntas y juntos ayudemos a que la uva de hortaleza no siga siendo, como lleva siendo después de 24 años, otra uva de la ira. Muchas gracias.